Bueno, mis queridos asoleados, y continuamos con más. Hoy tenemos un diseñador espectacular, parandulero, pero sobre todo, orgullo nicaragüense. Démosle una cordial bienvenida a Harry Garay. ¡Listo! Bienvenido, Harry. Muchas gracias. Y un poco asoleado en el programa. Claro, asoleado. Y emocionado por las nuevas cosas que están pasando en mi proyecto, por supuesto. Y ya, pues aquí, hablemos. Quiero aprovechar este momento para expresarles lo siguiente. A ver. Siempre he afirmado que las coincidencias son el plato fuerte de la industria del entretenimiento. Y coincidentemente, en el backstage de la revista más alegre de toda Nicaragua, me acordé de algo muy importante relacionado con la industria de la belleza local. Harry Garay conoce perfectamente a esta bella mujer jinotegana porque tuvo la oportunidad de vestirla para un certamen de belleza en el año 2016. Sí, así es. Yo tuve la oportunidad de conocer a Harry desde un Fashion Week en el 2015, 2016 y 2017. Recuerdo perfecto una colección espectacular. O sea, es que tenías que verla. Yo creo que vos la recordás, Osman. Él vistió a todas sus modelos de un color amarillo, de ese amarillo pantón. Y la colección se llamaba Luz, ¿cómo? Luz de, imagínense, Luz de Coquimba. O sea, que nombre más lindo, más tropical. Súper de acuerdo con los colores. Súper de acuerdo con las tendencias. Y para mí es un honor estar acá con Harry y, por supuesto, con vos, mi amor. Harry, pues ya te voy a comprometer públicamente aprovechando su visita. En calidad de finalista de nuestro casting. Si la suerte y Dios la acompañan y se convierte en la presentadora oficial de la revista de Sol a Sol. Al menos un día a la semana tiene que lucir por Harry Garay cualquier tipo de vestimenta. Ya saben, entonces. No te preocupes, eso ya está escrito. Ya está escrito. Se viste de amarillo a brillarse aquí. Ya está escrito. Y desde ya, contanos cómo ha sido la inauguración, cómo has organizado todo. Porque Harry, por si no saben allá, en casita, mis queridos asoleados, tiene o va a tener en estos días la inauguración de su boutique exclusiva, por cierto. Sí, la verdad de las cosas que ha sido un trabajo muy arduo. Estos pensamientos y el desarrollo de este proyecto ha venido desde hace años atrás. Pero, pues, lastimosamente una u otra cosa se ha interpuesto en el camino, aquí y allá. Y, pues, yo siempre he sido de los pensamientos que todos los momentos son perfectos cuando Dios está presente. Y no hay que desesperarnos porque el momento no llega en cualquier momento cuando todo está listo, todo está preparado. Y creo, pues, que ya llegó mi momento de brillar. ¡Uh, felicidades! Yo estoy súper emocionado porque quiero darle a la gente todo lo que he venido cosechando a lo largo de los años. Aparte el talento, el calor humano, la humildad que siempre lo he tenido y la gana de seguir brillando por siempre. Ha sido un trabajo muy largo. No creas que todo ha sido fácil. Entro de cuestiones de estrés, una cosita, otra, las producciones de colecciones. Porque a veces me meto en el cuarto de confección. Confeccionar un vestido no es así de fácil. Y armar colecciones tampoco. Pero, gracias a Dios, ahí he emocionado, desvelándome por siempre. Porque cuando somos emprendedores nos toca. Así es. Y nada, pues, estoy esperando el momento adecuado. Estoy súper nerviosa, ansiosa. A veces me pongo a pesar toda esta semana. ¡Más ansioso que nervioso! Sí. Así es. Toda esta semana la he pasado como un poco ansioso, nerviosa. O sea, a la misma vez como ganas de llorar porque he visto que todo lo que me ha tocado a lo largo de esto, o sea, no ha sido fácil, como les digo. Pero es increíble y pensar que ya se me viene el momento. Y yo como que, ay, este y lo otro y la gente emocionada. Dale, vos podés, vos podés. Y nada. Harry, contanos un poquito qué colección vamos a poder apreciar en tu boutique, ya sea casual, vestido de noche. ¿Qué vamos a encontrar? Exactamente. Mira, aparte del lanzamiento, voy a presentar una línea ejecutiva dirigida a la mujer. Voy a empezar con eso para armar el gran show en la boutique, ¿verdad? Una línea ejecutiva de mujer basada en la forma correcta de vestir en cuanto al sector ejecutivo, a las mujeres emprendedoras, por supuesto. La paleta de colores muy amplia, la que estoy utilizando, lo que está en tendencia, obviamente. Vamos a ver muchos cortes, muchos volúmen, por supuesto. Mujer actual. Y cuando digo mujer actual, no me refiero a que cuerpos perfectos, no. Mujer real también. Ha sido un, ¿cómo te puedo decir?, un proyecto sumamente grande, emocionado, está rodeado también de personas que me han ayudado increíblemente, como no tenés ni idea. Y aquí estoy, vamos a ver qué pasa, cómo sigue todo el desarrollo. ¿Dónde estará ubicado el atelier? Perfectamente en la calle principal de la Centroamérica. No hay dónde perderse. Porque es el tráfico ajetreado más grande de Managua, puedes creer. O sea, miles y miles van a ver, entonces no va a ser difícil no encontrarme. No, no va a ser difícil nada, se va a perder por ahí en casita ya. Sos mi invitada especial para este próximo sábado. ¿Cuáles son las coordenadas temporales para no faltar? Siete de la noche, donde brillan las luces, las cosas. A ver, el código de vestimenta, sépalo. A ver, blanco, por supuesto. Y nada, pues yo estoy emocionado porque verdaderamente la colección va a estar de lujo. Espectacular. Los vestuarios, por supuesto. Ahí medio Melusi para atenderlo súper bien y todo. Qué alegre, Harry. Él es bien modesto, medio Melusi, pero ustedes a través de las redes sociales prepárense. Porque cuando está el toque de Harry Garay, siempre el glamour se encuentra garantizado. Harry, contanos un poquito cuánto tiempo llevas, cómo iniciaste en este mundo del diseño, en este mundo de las parándulas. Porque es difícil cumplir los sueños. Muchas veces hay niños que sueñan con ser astronautas, con ser bomberos, pero ese sueño se queda literalmente en sueños. Pero qué bonito que vos pudiste cumplir tu sueño de ser diseñador. Mira, María Alejandra, ha sido, como te digo, algo súper fuerte porque no es así de fácil. ¿Qué vas a cumplir tu sueño? La verdad que esto yo no sé. Yo creo que este es mi propósito, que estaba súper marcado. Yo vengo trabajando ahí desde los ocho años, así cuando viniendo dibujando en los bocetos, este y lo otro. Aprendí la confección como a los once años. No me lo vas a creer. Yo desarmaba las piezas y las volví a armar. A mano. Qué increíble. A los catorce años toqué la primera experiencia con las máquinas industriales, las de coser y todo. Y cuando mire, ya me miraba metido en el papel. ¿Y alguien te enseñó a usar la máquina? Me le metí al taller de una señora que para qué, me fue pilar fundamental. Pero nunca lo miré como una profesión, nunca lo miré como que, ay, digamos, yo voy a sobrevivir de eso. Al momento de decidirme qué profesión seguir, mi tía me dice, tienes que hacer lo que a vos te gusta. Ay, ¿qué me gusta hacer? Aparte de otro tipo de cosas. Y lo tomé como en balanza, pero nunca lo imaginé como una maestría, como una profesión. Incluso en ese momento en Nicaragua no estaba, no había nada de eso. Mi suerte fue que al año siguiente en la Universidad del Valle comenzó la aventura de que hoy en día me hizo genial. Ale, definitivamente ha sido un verdadero placer conversar con nuestro amigo, el diseñador nicaragüense Harry Garay. Felicidades en nombre de la revista y a título personal. Nos vemos el sábado. El sábado, bello y empoderado. Sí, gracias. Yo le quiero dar muchos saludos a mis amigos que siempre han estado, como te digo, de pilar. Yo le quiero mandar muchos saludos a Pati Murillo que para que ella sea lucido conmigo. Ha estado siempre en este nuevo proyecto que empecé. A la Magdalena Jarkin que siempre me ha ayudado en cuanto a la logística. Para que somos un equipo creativo, aparte de eso nos direccionamos en base al mismo sueño. El sueño que me sigue, el sueño que me respalda. Y ahí vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa. Así.